Buenos días queridos amigos, estamos en otro vídeo más, aquí estamos nuevamente en el hogar de Ingrid ¿Qué tal Ingrid? ¿Será que podemos pasar? Porque aquí hay muchas horas Pasen adelante Con su permiso Adelante Brian Adelante ¿No mueren los tuyos? No, no mueren los Ya mordieron, ya desayunaron Entran, vale Ahí están sus nenas No, ahí están, entra Aguas, aguas Sí, eso miro yo, se quemó, me quedo aquí Buenos días nenas Buenos días Está chulo Chucha Regañalo porque mira Bácharse Chabelo Bácharse, bácharse, bácharse Bácharse Les gusta el chucho a Ingrid Solo dos tengo, pero vieras que son bien enojados Y eso está Está chula Está fuerte el sol ya va Y qué tal, cómo se está hoy Ingrid Pues aquí siempre ya no le ganas a la vida Ingrid, ¿nos lo ponemos allá hoy? Sí, porque mucho sol, ¿verdad? Oye, mis nenas no fueron a estudiar ¿Qué están los chuchos? No Hombre, no hay nada, ¿viste? A ti está más Está bueno aquí o no lo ponemos allá Yo tengo que poner la sombra, digo ¿Cómo ven? Sí, eso es lo que ustedes miren para acá Ajá, ahí se miran bien claritos Ingrid, ¿y aquí cuánto pagan? ¿300? ¿300? Ajá ¿Cada mes? Sí, al mes Pero solo están pagando donde más que todo el alquiler o incluyendo luz o aparte? No, aparte de la luz Aparte de lo que es la luz Ahí lo que vos consumas Sí, ahí el todo Ingrid, pero así como aquí es igual que allá donde ustedes tienen el pedacito Ustedes, ¿no? ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Mira pues, así como el tamaño pues Ah, el tamaño No, es un poquito más grande ¿Allá? Sí, allá Ajá Ya Sí ¿Qué? Bueno, Ingrid, ¿pero a dónde no se parecen a vos? ¿O bien? ¿Qué? ¿Venga, venga ¿Venga con tu mami? Se parecen a tu esposo Ah Rudy Rudy, ¿sí, mamá? Sí, cabrón Yo el marido, la Ingrid, no lo conozco No, se llama Rudy Hola, nena Hola, Díaz Ay, chula Y la agrandecida tampoco, no se parece a la Ingrid No, ninguna se parece a mí Ajá A mi familia de él ¿Será? Un poquito Un poquito, ¿ah? Un poquito Porque Pues, vas a ser altas Porque el Rudy es alto Eso sí Ajá Su papá es alto ¿Quién dice? ¿Quién dice la nena? Ah, el Titi Esa no Esa no, va Muy feo Esa no, va, nena Va feo Titi es bonito Él es Titi, mi nena Él es Titi Qué bonito Feo Dice Bueno Miren pues Fíjense que El El Chinito Dijo uno El Chinito De Chicago Le mandó una ayuda A la Ingrid ¿Ala? Ajá Y Y mandó este audio Al principio Dice Dice Que ahí va el número De la remesa Ok, este Ahí está Mi información Y la información Tuya A Banco Industrial ¿Será que se lo puedes Entregar a Ingrid? Pues dile a Ingrid Que le eche Muchas ganas Y Pues este Que siga adelante Y me alegro Por ella Porque a veces Cuando todos Se van contra De ella Solita Pues no se deja Y eso habla Bien de ella Porque Si fuera otra Persona Se pudiera Se pusiera A llorar Delante de todos Pero Ella se ve Que es bien fuerte Y que Que pues Cuando todos Se le juntan En contra de ella Pues ella no se deja Y eso está bien Que no se deje Y que le eche ganas Y que está muy guapa Dice que Que cuando Todos se le van En contra de ella Pues es fuerte No llora Y que No llora Y que está muy guapa Gracias No pues Gracias por sus palabras Y pues Ahí vamos Echándole ganas Y pues Siempre Vamos a seguir Siempre con la ayuda De Dios Pues vamos a seguir adelante Si fue porque Hay Hay otras personas Va que empiezan A llorar Pero no se aguantan Vengan Viste Sí Así es Pero que bueno Que el chinito Le envió La gran bendición Va Mandó la cantidad De cuatrocientos Veintinueve Uno Dos Tres Cuatro Veinte Veinticinco Y cuatro Que te salto Veintinueve Veintinueve Esto es gracias al chinito De ¿De qué dice? Chicago De Chicago Para ver Yo solo para ver Si ustedes Están tirándome Bien Nosotros estamos aquí Escuchando Cuidado Oye mami Mira el hambre Uy Entonces Gracias Y pues Ahí sí que es una Una sorpresa para mí Porque sinceramente No me lo esperaba Y pues una bendición Muy grande Que ha llegado A mi vida A la vida de mi familia Y pues Que Dios me lo bendiga Donde quiera que se encuentre Que Dios lo bendiga Su trabajo Y pues siempre Mucho éxito Para su vida Y Gracias de todo corazón Y también Gracias también Por ver Confiado en Brian Berta Por ver depositado Su confianza en él Y pues gracias a usted También Brian Por el apoyo Porque ahí sí que Todos somos Somos unidos ¿Verdad? Y pues para eso Estamos acá en el canal Para unirnos Y pues Echarle ganas ¿Verdad? Y sí que Pase lo que pase Siempre pues estaremos unidos Y gracias Brian Fíjate que esta remesa Tuvo bastantes complicaciones Me lo había mandado Por Vigo Y Vigo No podemos cobrar aquí Solamente en el banco Pero el banco Nos queda muy lejos Una Y la otra es Que se hace mucha cola Y entonces Como que Acordarse Que cuando uno Por ejemplo Si uno pierde Unas dos horas Está perdiendo El tiempo En los videos Porque como Hay que Y es que nosotros Corremos De un lado Para otro Y sin embargo Casi se nos va al día Y si se han dado cuenta Ustedes Que si no corremos Nosotros No salen los videos No se alcanza el día Y no hacemos nada Tenemos una meta Que cumplir Y hay que cumplirla Es cierto Y bueno Entonces Gracias a la persona Que Que mandó pues El dinero A la A la Ingris Ya que Ingris pues Ahí si que Le va a dar buen uso Va y tiene sus niñas También va Y a veces Ellos Necesitan algo O piden algo Entonces Ahí va a poder La Ingris Porque Lo que Por ejemplo La Ingris Trabaja Pero paga Quien le cuida A sus niños Ajá Ya su sueldo La Ingris Pues ya es poco Lo que le viene Que dar Ah si Que tiene que pagar Ajá Y también Su esposo Trabaja de ella Pero El anhelo De la Ingris Es Como siempre Lo ha dicho Ella Lo ha contado Que el anhelo De ella Es tener su casita Va Entonces Y por eso Es que ella Entró a trabajar Porque tiene Una meta Que cumplir Y cuando uno Se lo propone Ingris Lo hace Pues Entonces Y si Entró a trabajar Pues hay que echarle Gana Para poder hacer Esa meta Que uno Porque Su anhelo De uno Ustedes Es Al menos Yo nunca He alquilado Gracias a Dios Tengo mi casita Propia Y Pues ya Esos 300 Que ella En el mes Crean que no Pues ya sirve Para algo Pero gracias a Dios Ya tiene su terreno Pero poquito a poquito Ingris Va a ir haciendo su casita Así es Brian Primeramente Dios Y pues Siempre va Como dice Brian Va eso Este es mi anhelo Y pues Siempre Con la ayuda de Dios Y esforzándonos Pues se logra Verdad Y si que lo que quiere Es esforzarse uno Y pedirle a Dios Que Dios le eche la bendición Si es cuestión De tener mucha paciencia Ingris Mira yo pues Costó un poquito Pero ya gracias a Dios Ya Se empezó la casa Y como dijo alguien De alguna manera Se tiene que terminar Solo hay que tener Mucha paciencia Porque si no Ahí se va a estar Lo costoso Si uno es impaciente Es cierto Poco a poco Se va luchando Si porque a veces Uno a veces Ya quiere ver las cosas Pero ahí si que como Decir va De que hay que tener Mucha paciencia Y pues cuando uno Menos siente Ya tiene Uno su sueño Verdad Y pues Hay que echarle ganas Me gusta su nena Que no se chiveen No se chiveas Que se van a meter Adentro Ajá Pero ahí si De que Muchísimas gracias A Chinito Va por el apoyo Que te ha enviado Y ahí las personas Si quieren unirse Como dicen mucho Ya voy pidiendo Si quieren unirse Verdad Apoyarla No importa Comprarle O otra cosa Pues bienvenido O sea Lo importante Que ya tienes Tu terreno Solo ya se necesita Pues Ahí si que No importa La cantidad Que sea Pero si uno Lo da De todo corazón Ahí si que Dios siempre Lo recibe Ajá Lo que pasa Mira pues Marta Lo que pasa Es que Acá Las personas Apoya Al que quiere Apoyar No al que No quiere Apoyar Por ejemplo Hay mucha gente Que Que le cae Bien a la Ingrid Y hay mucha gente Que no le cae Bien Es como uno Hay mucha gente Que dice Buena onda Brian Hay otro Que Ah Que Pero si Vinieron unos Suscriptores Un día Todavía no se ha publicado Creo yo el video Yo creo que se va a publicar Primero Unos suscriptores Que vienen de Canadá Fuera de video Me dice Ahora entiendo Porque dice Que Brian O que Julano Son cizañosos Y todo Pero Pero entiendo Que es parte Del video Para que el video Pues tenga Que se ponga Como en ambiente Porque Por ejemplo Aquí podemos estar Y están hablando Y todo Pero estamos Así Ay que aburrido Ese video Entonces Si no le ponemos Al ambiente Entonces Como Entonces ya la gente Dice Somos cizañosos Y la verdad Que Que cada quien Tiene su papel Para poder Hacerlo Ingrid tiene su papel Titi tiene su papel La Marta Tiene su papel Al menos Yo tengo mi papel Manejo Ando viendo Que es lo que se va a armar Hay que montarlo Ustedes lo hacen Entonces Cada quien Hace su trabajo Y cada quien Pues Ya sabe Lo que tiene que hacer Entonces Así es la cosa Aquí Todos Participamos De una u otra Forma Participamos Así es Ahí si que Si no trabajamos Pues igual No sale Nuestro sueldo Si no le echamos Ganas a nuestro trabajo Aunque Como dice La verdad Que algunas personas Nos critican Pero ni modo Ahí si que Como dice el dicho No somos moneditas De oro Para caerle A todos Bueno Entonces Hay que trabajar Para que Nuestro sueldo Sabe Ingrid dice de Titi Que si puede cargar A su nena ¿Viene? Que ahí dice Se me queda viendo Ajá Es que ella Se le queda viendo A Titi Solo que te debo Un acero Le cae la sangre Ajá Porque Titi Quiere cargarla Va Con cargarla No Solo te quiere cargar Titi Y de repente Te da algo Ahí ¿Ves para? ¿Te va a cargar Titi? No Ajá No No Dice Mira 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 Ah Qué guía Titi Es tan chula Es que se me queda Viendo Ahí ¿También le cayó Ven la sangre? Como que lo conozco Dice Como que lo he visto Dice ¿Cómo se le queda Viendo a Titi Entonces el Titi Pues Se va para allá Se me queda Ella no se deja cargar No Ella está grande Bueno Nos retiramos Adiós 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 A la cámara Adiós 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 Ah Tan chula